Viene de mí, lejos del mar, no es tú de allí, no es tú de allá. ¿Acaso nos dirán qué pasos hay que dar, buscándome el color, válida sensación? Y se ha quedado el sol detenido en mi voz, mi alma desprenderá. Que éramos tú, que éramos yo, hasta el final. Que éramos tú, que éramos yo, hasta el final. Vuelvo a caer en el afán, mi voz de paz, la claridad. ¿Acaso nos dirán qué pasos hay que dar, buscándome el color, válida sensación? Y se ha quedado el sol detenido en mi voz, mi alma desprenderá. Que éramos tú, que éramos yo, hasta el final. Que éramos tú, que éramos yo, hasta el final. Que éramos tú, que éramos yo, hasta el final. Que éramos tú, que éramos yo. Que éramos tú, que éramos yo, hasta el final. Lo del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Encuña tu mano, que no tienes cueño, que salgan los sueños hoy en todas partes. Sueño Apoio Un colaborante que perdió la fe Desató el vuelo, se quería perder Juan era su nombre y tenía que mantener A sus cuatro hijos junto a Raquel Pensaba, pensaba que iba a pasar Que toda la masa está en el mismo canal Y el tracón de trabajaba sigue reduciendo el personal Se para y grita, ese amor se nunca más Mira hacia adelante, este mundo es nuestro Prodece alimento el miedo que nos prohíbe el duelo Ven, pon ya tu mano Que no tienes sueño Que se hagan los sueños Hoy en todas partes He sostenido una pelea de enamorados con el mundo He visto abuso de la vejez hasta la infancia He recibido golpes sin razones y circunstancias Me paro y grito, que este sistema no me amarra Me paro y grito, como donde se llevará Me paro y grito, como donde corajará Me paro y grito, como la nada disparir Me paro y grito, como el bello Francia Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro No deje alimentar el miedo, que nos prohíbe el duelo Ven, pon ya en sus manos Que no tienes miedo Que se hagan los sueños Hoy en todas partes Que se hagan los sueños Hoy en todas partes Que se hagan los sueños Hoy en todas partes Bueno, un placer, un gusto Nos vemos, muchas gracias Oye, el gran aplauso para... Ahí tenemos a Verso Único Verso Único Se pide conocer el tema, ¿no? Oye, que adiós Muy bien, que hace la banda musical